Nayib Bukele vuelve a atacar a El Faro porque El Faro publicó una noticia que Pablo Anliker en 2020 compró 8000 toneladas de leche y solo recibió 7560 toneladas, que Pablo Anliker infló los precios, que compró a sobreprecio esa leche en Islas Vírgenes y ahora Nayib Bukele ha salido a atacar El Faro que dice que esa noticia es falsa, que es pagado por Soros, que El Faro ha falsificado este documento, solo porque en este documento no se distingue bien la fecha, se lee que fue el 11 de abril del año 2000, solo por eso dice Nayib Bukele que es falso este documento, que El Faro lo ha falsificado, pero El Faro dice que no se distingue la fecha porque está en mala calidad, pero ya publicó otro documento que si está en buena calidad, se distingue la fecha 11 de abril del año 2020, entonces este documento es real, esta información es verdadera, si ahí en el documento está la firma de Pablo Anliker, está el sello del gobierno de Nayib Bukele, las estrellas que tiene, si Pablo Anliker no era ministro en el año 2000 y entonces por qué está la firma de Pablo Anliker en ese documento, si es del año 2000 no debería estar la firma de Pablo Anliker, ese documento es real, solo que Bukele pone excusas, está atacando El Faro, que falsificó el documento, que es pagado por Soros, mejor que le pida al fiscal que investigue a Pablo Anliker si en verdad compró esa leche a sobreprecio, que le pida a la corte de cuentas que investigue esas compras, pero no, lo que hace es atacar a El Faro, pero no le pide a la corte de cuentas que investigue si en verdad hubo corrupción, si esa información está reservada por 7 años, mejor que le quite la reserva a la información por 7 años, así si vamos a saber si es real o falsa esa noticia, pero todo eso está bajo reserva, la corte de cuentas, no dijo Bukele que él no se quería rodear de ladrones, le pidió al fiscal que investigara todo de adelante hasta atrás, dijo que el que tocara un centavo para la emergencia, él mismo lo iba a meter preso, pero miren, Pablo Anliker tocó millones de dólares y no lo ha metido preso. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya... Quiero decir además, he llamado a Ronald Ochaete, es el comisionado de las ICIAS en El Salvador, aquí está con nosotros. Y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etc. y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwan II, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIAS, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Miren, las ICIAS en 2020 presentó 12 casos de corrupción para la pandemia. En el gobierno de Bukele hubo 12 casos de corrupción en las compras de la emergencia. Vaya gente, por eso Nayib Bukele expulsó a las ICIAS, porque las ICIAS presentó esas pruebas de la corrupción de Nayib Bukele. Los resultados del trabajo de las ICIAS son alentadores. A la fecha hemos brindado 25 asistencias a la Fiscalía General de la República. Entre estas corresponde a 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en 5 carteras del Estado. Hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando a investigar 7 casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República. Cuando la ICIAS presentó esos 12 casos de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele, entonces Bukele expulsó a la ICIAS. Dijo que eran corruptos los de la OEA, pero si a Pablo Allen que eres un corrupto está en la lista Angel. Estados Unidos lo nombró en la lista Angel. Por corrupción, por favorecer a sus empresas. Por eso lo nombraron en la lista Angel. Todos están en la lista Angel, los ministros de Nayib Bukele. Y ahora Bukele no los investiga, los protege. Dice que no se quiere rodear de ladrones, pero protege a los corruptos que tiene ahí. Si él es corrupto, él es el corrupto número uno. Son unos corruptos hoy atacando al faro Nayib Bukele, que es pagado por Soros. En vez de investigar a Pablo Allen, que le pide al fiscal que lo investigue, lo que hace es atacar al faro. Si el faro miente, que vaya a la corte de cuentas a pedir esa información. Ahí está esa información, nada más que está reservada por siete años. Miren ahí, Bukele antes hablaba bien del faro. Publicaba las noticias del faro. Miren lo que dijo esto. Y aquí, cortesía del faro, una pequeña lista de muchos que se daban baños de pureza contra la corrupción. Presentó las cartas de la lista de la partida secreta. Los nombres, quienes están en la partida secreta en el gobierno de Arena. Bukele publicando las noticias del faro, pero ahora atacando al faro. Ahora como el faro le está sacando la corrupción a él, por eso hoy ataca al faro. Pero antes no, antes hablaba bien del faro, de los periodistas del faro. También publicó esto. Dice, entiendo que algunos periódicos de papel hayan decidido ignorar la noticia del año del faro. Miren, publicaba las noticias del faro. Los alababa. Hasta también habló bien de este periodista del faro, Nelson Rauda. Dice, excelente ensayo. Sos un joven de la izquierda más pura. La verdadera, la que está en constante cambio. Saludos. Miren, felicitó a Nelson Rauda, el periodista del faro. Y hoy lo atacó. Gracias por la invitación en primer lugar. Y gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Y al faro por este excelente evento que tiene ya cuántos? Nueve años que lo tienen así. Seis años que lo llevan haciendo. Y cada vez es más exitoso y más reconocido. Bueno, la verdad es que yo no jamás, y te lo dije hace un rato, pues obviamente yo a la par de estos dos hombres soy un ignorante en el tema. Miren, y los youtubers dicen que ellos están en contra de la corrupción. Le están pidiendo transparencia a la asamblea. Pero al gobierno no le piden transparencia. Al gobierno lo defienden. El gobierno puede robar y no le piden transparencia. Hoy están atacando a El Faro, todos los youtubers de un solo, a los guanaco, todos. Felipe Wright Tyson. A la asamblea sí le piden transparencia, pero al gobierno no. El gobierno sí puede robar y no le dicen nada. Miren, al gobierno también hay que pedirle transparencia, que le quite la reserva de la información para saber si robaron o no para la pandemia. Pero no, al gobierno nadie le exige nada. Estos youtubers son hipócritas y las focas dicen que estos youtubers son la voz del pueblo. Si estos tipos son unos corruptos, defienden a la corrupción de Nayib Bukele. Están en contra de la asamblea, pero al gobierno no le exigen nada. El gobierno puede robar lo que él quiera. Yo no, yo critico a todos, al gobierno, la asamblea, ARENA, el FMLN. Gana nuevas ideas. Yo no me debo a ningún partido y no me importa que me manden a callar. Yo defiendo al pueblo. Estos son cobardes. Ay, que ya me mandaron a callar los troles. A mí también me insultan, me han amenazado que me van a meter preso, que voy al SECO. Y aquí sigo criticando la corrupción porque yo defiendo al pueblo, no defiendo a corruptos y no soy cobarde.